Hola amigos, el motivo de este video es para aclarar todo lo que andan diciendo en redes sociales de la salud de la gravedad de mi papá, si es un poco delicado por cuestiones de salud se tuvo que posponer a todas las funciones de lucha, pero no estemos con dimes y diretes, él tiene una neumonía, pero gracias a Dios está estable, está en casa, está bajo los cuidados, les agradecemos a todos los que se han preocupado, pero no hagamos el problema más allá, gracias a Dios está estable, está todavía con malestar de la neumonía, pero él y aparte, mi papá es un guerrero y va a estar pronto cumpliendo todas esas fechas que se propuso. Así que de favor les pedimos, les volvemos a repetir, esas páginas que están en Facebook, amarillistas digamos, no lo hagan, no hagan más grande ese que es que está acá, es que está acá, no, aquí les estamos explicando la verdadera razón por la cual mi padre no acudió a estas funciones de lucha libre, es por su gravedad de salud, tiene neumonía, está estable, está en hogar, está con nosotros, así que esperemos que comprendan toda esa afición de la lucha libre, no hagan más grande esto, mi padre está bien, está estable, él está aquí con nosotros, así que muchas gracias, esperamos que comprendan la situación de esto. Gracias.